Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer No estoy creyendo Salí con tu mujer No, no Salí con tu mujer Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira cuando ella me decía Que se iba pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga